Somos la voz de Dios, trae una actividad, la emisora católica, del Tachirá. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, le damos una cordial bienvenida a la celebración ecuarística de este cuarto domingo Pascua, en el que Jesús, como el buen pastor, hoy nos reúne para alimentarnos con su palabra y su cuerpo y sangre. De las varias imágenes que en el Nuevo Testamento intentan describir quién es Jesús para nosotros, en este domingo, cuarto de Pascua, cada año se nos presenta a Jesús como el buen pastor. Sabiendo que el buen pastor es quien nos convoca a este banquete, comencemos con mucha alegría esta santa misa con el canto de entrada. Recibamos al Padre José Luis Alonso. Yo soy el buen pastor, vida doy por mis ovejas, mis ovejas oyen mi voz, en el redil yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor, vida doy por mis ovejas, mis ovejas oyen mi voz, en el redil yo soy la puerta. Y va al hombro a la descarriada, tiene una pática quebrada, mis ovejas o mis ovejas, yo doy la vida por ella. Y va al hombro a la descarriada, tenía una pática quebrada, mis ovejas o mis ovejas, yo doy la vida por ella. Bienvenidos todos, nos declara Jesús con inmensa emoción y cariño, porque para Él somos lo más valioso, lo más querido de su corazón, somos su cuerpo. Ofrecemos la Eucaristía en primerísimo lugar a la Santísima Trinidad. Allí nacemos, allí crecemos, allí siempre somos muy amados. A nuestra Santísima Madre, la Virgen María, con ese título tan nuestro de la consolación. A San José, a quien hemos de tenerle todos una especialísima devoción. Tenemos una deuda de gratitud impagable, porque nos dio los tesoros más grandes y más valiosos de todos. Al Hijo de Dios, hecho hombre, a nuestra Madre, la Virgen María. Por la familia del señor Vladimir y por sus intenciones personales, por las intenciones de todos los que escuchan Radio Natividad o por las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad, para que siga proclamando la buena noticia, por las intenciones de los que participan en el Santo Rosario en vivo, por la paz en Jerusalén, en todo Israel, en toda Tierra Santa y en Venezuela, por el cumpleaños de Raquel de Pereira, por la salud y recuperación de León So Delgado, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por el eterno descanso de nuestros queridos el Padre Steven Harnin, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Presbítero Roberto Arellano y Fray Néstor Rivera. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, resucitado, les llene de amor, de alegría y esté siempre con cada uno de ustedes. Lo primero, lo principal, lo que tiene que conquistar y enamorar cada día más nuestro corazón humano personal, ha de ser el amor personal de Jesús. Todos somos pecadores, todos necesitamos la misericordia y el perdón de Dios y su gracia para comenzar una nueva vida, pero nunca hemos de permitir que nuestros pecados prevalezcan sobre Jesús, su amor, su bondad, su generosidad. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios que nos ama de verdad, tiene compasión de cada uno de nosotros, perdona nuestras faltas de amor y nos da la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres paz de buena voluntad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros,球 que nos da la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Porque Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos, oh Dios, que no sabes más que amarnos y favorecernos. Guíanos cada día a la felicidad eterna de Tu reino celestial, a fin de que Tu iglesia podamos llegar seguros a donde está nuestro Dios y Señor resucitado, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La liturgia de hoy está impregnada de metáforas sacadas del mundo pastoril. El Salmo 22 describe el cuidado amoroso y atento de un Dios pastor que guía a su pueblo para que no le falte nada. Y esa misma función la aplican a Jesús tanto en la primera carta de Pedro como el Evangelio. Ambos para recordarnos la admirable solidaridad de Cristo que da su vida para que los suyos no anden como ovejas descarriadas ni sean víctimas de ladrones y salteadores. Pongamos mucha atención y dejemos que la palabra nos ayuda a comprender mejor el sentido de la Pascua de Jesús y su relación con nosotros, los creyentes. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo Jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como salvador nuestro. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Bendito el que viene en nombre del Señor, que Dios desde su templo nos bendiga. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te alabo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado como seremos al fin. Y ya sabemos que cuando él se manifieste, vamos a ser semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Lectura del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dice a los fariseos, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas, las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como papá Dios me conoce a mí y yo conozco a papá Dios. Yo doy la vida por mis ovejas, tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Papá Dios, escucharán mi voz, habrá un solo rebaño y un solo pastor. Papá Dios que me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y tengo también poder para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de papá Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada día, todos los días, hemos de tener centrado el corazón, los ojos, la atención en Jesús, porque Él hace primero lo mismo con cada uno de nosotros. Esta palabra de Dios de hoy, pues rompe un poco nuestros esquemas, porque no conocemos pastores más que evangélicos y no conocemos rebaños. Y todo este lenguaje, pues que a los judíos les llenaba de emoción y de imágenes y de entusiasmo y les hacía vibrar alma, corazón y vida, para nosotros es un poco, un lenguaje un poco frío. Pero tenemos que entrar, querer entrar en la persona de Jesús, que nos dice, que nos conoce. Nosotros, cuando oímos, conozco tal cosa, pues es una forma de decir que la sabemos mentalmente o visualmente, o a lo mejor físicamente, pero en el lenguaje bíblico, conocer es algo tan íntimo, algo tan profundo, tan enriquecedor, que comienza la creación y dice, Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo. Fíjense, nosotros tenemos que disfrutar, que Jesús nos conoce. Claro, nosotros aquí tenemos un programa de vida muy interesante, porque solemos tener un concepto muy pobre de nosotros. Nos quitamos méritos y pensamos en los pecados que cometemos o en las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Y Jesús nos invita a que vivamos sumergidos en su corazón, que nos reconozcamos, que formamos parte de Jesús. Fíjense, cuánto nos valora Jesús, que dice con inmensa emoción y felicidad, una frase que si la hiciéramos propia, nos transformaba y nos santificaba, pero de una manera increíble. Dice Jesús, también ustedes son yo. Jesús, cuando dice esto, no es porque quiera hacer una palabra romántica o un piropo. Es que desde el día acontecimiento de nuestro bautismo, Jesús nos integró en su persona. De tal manera que, lo dice la palabra de Dios, Jesús, siendo Dios, nos ha valorado de tal manera que nos ha hecho cuerpo suyo. Y la cabeza, Dios, con nosotros que somos de barro y poca cosa, formamos el Cristo completo. De tal manera que donde vivimos y trabajamos, somos Cristo. Nosotros a veces pensamos, bueno, yo soy católico, yo vivo con Jesús, yo trato de ser buen católico, pero tenemos que decir, Jesús me ama de tal manera que yo esté donde esté, soy Cristo, soy su presencia, soy su prolongación. Y dice, porque son muchas frases que las tendríamos que rumiar y meditar, que Él nos ama, no de una manera romántica o platónica o virtual, que da la vida por cada uno de nosotros. Fíjense, San Pablo, que era fanático, que para él no había más que Moisés y las normas de Moisés, cuando descubrió que Cristo le había integrado a él en su persona, que había muerto por él, de perseguidor, de fanático, se hizo el evangelizador número uno. Nosotros a veces tenemos una autoestima bajísima. Y Jesús quiere reflejarse en nosotros y quiere que nos admiren a nosotros y le alaben a él por causa nuestra. Y quiere que nosotros nos sintamos orgullosos de formar parte de él, porque él se siente muy orgulloso de cada uno de nosotros. Ay, si nos lo creyéramos, ¿cómo cambiaría nuestra vida? Qué hermosa, gozosa, fecunda, admirable, santa sería. Pero a veces, pues no, no vivimos la fe de verdad en profundidad, desde el amor del Espíritu Santo. Y decimos, bueno, pues yo soy un licenciado o una doctora y el que me haga caso muy bien, y si no me hacen caso, pues también bien. Pero Jesús cada día nos dice, yo quiero brillar en ti, porque tú formas parte de mí. Yo quiero que tu vida sea tan hermosa que te admiren a ti, se contagien y quieran pertenecer a mí, viendo tu forma de ser. Pero ahora podríamos preguntarnos, ¿sentirán deseos de verdad de imitar nuestra vida? Y Jesús, todos los días, desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos, nos dice, tú eres una persona preciosa para mí, vales mucho ante mis ojos, yo te amo, yo te, le amo por tu nombre, yo estoy pendiente de ti las 24 horas, yo quiero que tú te aproveches cada día más y más de mi amor, quiero que tú trabajes para que yo tenga ministros que puedan continuar mi obra de amor y de salvación. A veces, cuántas veces se oye, bueno, es que no hay sacerdotes, pero cada bautizado tendría que preguntarse, ¿y qué hago yo para que haya más sacerdotes? Claro, aquí en nuestra diócesis somos súper privilegiados, si no me han informado mal, hay 200 sacerdotes, pero aún así todavía faltan, pero en otras zonas no tienen a lo mejor ni una décima parte y el territorio es mucho más grande que el Táchira. No podemos olvidarnos que Jesús nos hace a todos una petición y nos la hace personalmente, que tenemos que hacer oración a Papa Dios para que nos envíe vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras. No podemos decir, bueno, el Táchira es privilegiada, tenemos dos obispos, tenemos muchas parroquias, tenemos una bendición increíble. No, no, tenemos que decir, yo tengo que pedirle al pastor por excelencia que multiplique y en especial de nuestra familia porque a veces da tristeza escuchar a laicos que están pero comprometidos y dicen, no, no, un hijo mío es sacerdote, no. ¿Cómo? Y tú valoras al sacerdote, ¿verdad? Y tú te beneficias del sacerdote, ¿verdad? Y tú qué haces para que haya más sacerdotes. Esto nos tiene que arañar el corazón. ¿Para qué? Para que intensifiquemos la oración, sobre todo familiar. Si Jesús hubiera nacido y crecido en Venezuela, habría hablado de que él es como una supermamá increíblemente amorosísima. Y todos diríamos, uy, qué belleza, ¿verdad? Pero habló en Israel, donde era un pueblo ganadero, donde las ovejas, el que tenía ovejas, era el que tenía como una hacienda. Y vibraban cuando oían el pastor, que Dios es pastor, que Dios mima a su pueblo y lo cuida y lo bendice y siempre está pendiente de él. Que nosotros tengamos ese gozo de sabernos que somos parte de Cristo, que somos los que tenemos que continuar la obra, la presencia y la obra de Jesús. Y hemos de meditar que Jesús nos ama hasta dar su vida por cada uno. Y cuando lo meditamos y lo profundizamos, nuestra vida da un cambio y nos sentimos los seres más felices y privilegiados del universo. Vamos a pedirle a nuestra madre, la Virgen de la Consolación, que vivamos cada día más involucrados en Jesús, que nos sintamos parte de él, que queramos reflejarlo con nuestra vida sencilla, que los demás cuando nos vean tengan que decir, este hombre o esta mujer, cómo valora a Jesús, porque lo refleja. Qué tarea tan hermosa, tan apasionante, que tiene que conquistar y enamorar cada día más nuestro corazón personal. Porque queremos valorar, aprovechar, disfrutar, agradecer y compartir el tesoro de los tesoros. Nuestra fe católica decimos, sobre todo con el corazón y la vida de cada día, creo en Dios Padre. Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concedido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, todo poderoso, desde el día de venir a jugar. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Conquistados y atraídos por el amor de Jesús, vamos a pedir por nosotros, por nuestra propia familia, por esta comunidad de Radio Natividad, por nuestra querida Venezuela, por la Iglesia Universal, para que el Espíritu Santo, nos ilumine cada día con su luz, y nos guíe con su amor y alegría, roguemos al Señor, roguemos al Señor, para que, así como Jesús, nos declara con emoción, que Él nos conoce, porque nos ama, que también nosotros queramos poder decir lo mismo, que lo conocemos a Él, por el amor del Espíritu Santo, roguemos al Señor, roguemos al Señor, por nuestro Padre, el Papa Francisco, que es calumniado, rechazado, insultado, le dicen barbaridades, pues como a Jesús, lo triste es que algunos católicos se lo creen todo, nosotros hemos de pensar que los enemigos de Dios nunca afectarán la figura, la presencia del Papa, llámese como se llame, porque no les conviene, y el Papa cuantas veces nos dice, recen por mí, por nuestros obispos, Mario y Juan Alberto, por tantas personas, que nos quieren, que rezan por nosotros, que nos ayudan, que nos facilitan el diario trabajo, para que Jesús les premie, ahora en esta vida, y sobre todo en el cielo, roguemos al Señor, para que cada día recordemos que Venezuela es el país, la iglesia, con 125 años de consagración al Santísimo Sacramento, no lo va a cambiar la política, ni la economía, ni los gobiernos internacionales, va a ser Jesús, que Él sabe pagar muy bien cualquier detalle que hacemos por Él, cuánto más, 125 años de consagración al Santísimo Sacramento, roguemos al Señor, roguemos al Señor, ahora en silencio vamos a depositar con toda confianza nuestras preocupaciones e intenciones personales en las manos, en el corazón de Cristo Jesús. Papá Dios, todo te lo pedimos, por Jesucristo, tu Hijo muy amado, con el amor y la alegría del Espíritu Santo, concédenos que cada día, nos involucremos más y más, en la persona de Jesús, del que formamos parte, por pura generosidad y por pura bondad suya, sin ningún interés nuestro, para que nos admiren a nosotros y le alaben a Jesús por causa nuestra, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Este pan y vino Señor se transformarán en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro mar. Amén. 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 Hoy sangre, Señor, en nuestro manzal, lo que sembré con mi dolor, lo que perdí en mi oración. Hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios, este pan y vino, Señor, se transformarán En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manzal, este pan y vino, Señor, se transformarán En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manzal, gracias al sol y al labrador En el altar florecerán las espigas, los racimos que presentamos a Dios, a Dios Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios, Padre amoroso y bueno El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia Concédenos, Señor, que este sacrificio pascual de tu Hijo muy amado, Jesucristo, que vamos a ofrecerte Nos viene siempre, nos viene siempre, de fe, de amor, de alegría, continúe en cada uno de nosotros tu obra redentora Y nos consiga de ti la felicidad sin fin del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Y es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestra tarea más hermosa Nuestra felicidad y salvación Alabarte, bendecirte, darte gracias siempre, Señor Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha querido ofrecerse por nosotros Porque con la ofrenda de su cuerpo en la cruz llevó a perfección los sacrificios de la antigua ley Y al ofrecerse a ti por nuestra felicidad y salvación eterna Cristo sea un tiempo víctima, sacerdote y altar Por eso, con este torrente de gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y arcángeles Y nosotros con ellos cantamos llenos de alegría Santo, oh santo, oh santo, oh santo es el Señor Dios del universo, llenos de estar El cielo y la tierra de tu gloria Osana, oh santo, oh santo, oh santo, oh santo en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Papa Dios al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por todo el mundo Y reunida en este día domingo Día en que Jesús nos recuerda que él es nuestro, nos pertenece Y quiere para beneficio exclusivo nuestro Que también nosotros queramos decirle con verdad Con nuestra vida que nos gloriamos de ser suyos Con nuestro padre el Papa Francisco Con nuestros obispos Mario y Juan Alberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por el amor Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra Con San José, su querido esposo A quien todos hemos de tenerle una especialísima devoción Tenemos una deuda impagable de gratitud con él Porque nos dio los tesoros más grandes y más valiosos de todos Al Hijo de Dios, hecho hombre, a la Santísima Virgen María Con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Felices, emocionados y agradecidos Porque Jesús quiere construir un mundo nuevo Una Venezuela diferente Y quiere nuestra pequeña colaboración Que programa de vida Para que nos entusiasmemos Y le digamos a Jesús Como lo decía aquel niño Cuando rezaba ¿Qué quieres que yo haga contigo, Señor? Por eso decimos Todos con Jesús Padre nuestro Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer la tentación Libranos, Señor, de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda tribulación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No mires Nuestros pecados Mira la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz El amor La unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz de Cristo Resucitado Esté siempre Con cada uno De ustedes Nos damos con alegría El saludo de la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es Jesús Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos Los que están preparados Y participan En este banquete de Dios Señor Dino Dino De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Gracias por ver el pecado del mundo 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 De la mesa y sobre la patena vino el pan de vida ¡Gracias por ver el pecado del mundo! Veo en el pan claramente El rostro de Jesús Él me da paz y vida plenitud Oye ese vino presente Es la sangre del Señor Que al comulgar me llena de su amor Veo en el pan claramente Veo en el pan claramente El rostro de Jesús Él me da paz y vida plenitud Oye ese vino presente Es la sangre del Señor Que al comulgar me llena de su amor 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 Amén. 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 Amén, llámame y mándame ir a ti para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. 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 Oremos. Vela, Señor, con solicitud amorosa por cada uno de nosotros, ya que nos has rescatado con la sangre preciosa de tu Hijo muy amado Jesucristo, para que podamos alcanzar un día la felicidad sin fin de tu reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. A todos les deseo un buen descanso reparador, un domingo feliz, una semana llena de bendiciones. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. Con el amor y la alegría del Espíritu Santo podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Oh, dulce Madre, Virgen María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón, ya que tanto me protege como verdadera Madre. Cuídame, guíame, guíame, guíame con ternura. Cuídame, cuídame, cuídame con tu amor. Cuídame con tu amor, cuídame con tu amor. Cuídame, guíame, 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 guíame.